Buenas tardes 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 muy bien en los últimos años y puntualmente en esta Sí, el otro día, justo no me acuerdo con quién hablando de los chicos, me puse a repasar en mi cabeza los bases que hay en la liga y sí hay muchos que son así más o menos de mi edad estamos ahí en ese momento de dar un paso adelante y hay muchos chicos que lo están haciendo muy bien bueno, Nacho Laterza, Facu Vázquez Anduja, que lo nombraste recién, Emil Escano que está arrancando, bueno creo que fue la primera liga que jugó ahí en Ferro está siendo bárbaro y así seguro me estoy olvidando varios que nada, fue como un paso adelante y la verdad que y son todos esos combos que vos decís de anotadores Francisco Conradi Conradi, sí, jugamos justo hace un par de días crack, no sé bien qué edad tiene pero la verdad que cuando jugamos a San Lorenzo me hizo desastre sí, muy nada, hay muchos jugadores que teniendo minutos en cancha se va a ver cada vez más que van a salir jugadores que no las teníamos por ahí en los papeles y cuando entran te suman a los equipos a ver, te voy a decir corregime, más que corregime contame yo sé que en todos los equipos pueden ser diferentes no sé si es casual o causal supongo que va mucho por la segunda palabra por lo causal Rodríguez sale del equipo en un muy mal momento del equipo peleando el descenso la permanencia todos con la cabeza puesta en eso cómo salimos de esto somos Peñarol nos costará no nos costará llega Hernán la Ginestra el equipo cambia cambia el rostro cambia el juego pasa mucho por ustedes también porque no creo que sean 99% el hecho de que ah, la Ginestra es un fenómeno ahora jugamos lindo y ganamos y Rodríguez era malísimo y jugábamos mal no va por ese lado va por otro me parece también no, no, para nada nos habíamos metido pero ahí al principio ya era una bola de nieve que nos estaba costando ganar nos estaba costando salir adelante pero no, no le he hecho la culpa para nada a Marian en absoluto fue una la culpa compartida entre los jugadores de dirigencia cuerpo técnico todo fue un poco a cada uno y creo que el cambio de entrenador por más que no en el momento no me haya gustado porque yo la verdad que todo el equipo con Marian teníamos la mejor y nos hubiera gustado salir adelante todos juntos creo que fue necesario por el hecho de hacer un clic en la cabeza y decir bueno para hacer un quiebre acá y cambiar porque Hernán llegó al día siguiente jugamos y ganamos tres partidos seguidos en una semana sin entrenar prácticamente o sea no pasa por no pasó por nada táctico no pasó por fue por un clic en la cabeza del equipo también que venga Hernán y viéndonos de afuera también nos dijo yo sé que son un buen equipo no están saliendo bien las cosas hay que corregir detalles nos acomodó un poco y con eso salimos adelante con otra cabeza y también nos vino bien por ahí arrancar ganando con Hernán o sea que nos haga un clic importante en la cabeza nos fuimos un poco más tranquilos al receso y cuando volvimos en enero que pudimos empezar a laburar un poco más su idea ya hacerlo con más confianza y y nada también con un poco más de aire porque estábamos con un solo partido ganado diez perdidos ya te empiezan te vienen los fantasmas todo el tiempo que sí falta mucho pero a la vez cuesta cuando estás tan abajo cuesta salir y bueno gracias a Dios levantamos medio rápido y ahora estamos tranquilos con los puestos abajo contame eso dijiste vino Hernán empezamos a entrenar su plan ¿de qué se trataba el plan de Hernán? ¿cómo lo llevaron a cabo? ¿y por qué terminó siendo de alguna manera por lo que había sido el comienzo de temporada exitoso? ¿por qué lo es? no, bueno con su plan por ahí me refiero a los primeros tres partidos los jugamos con todos los sistemas que veníamos haciendo las defensas que veníamos haciendo no cambió mucho no cambió nada o sea fueron lo único que hizo no fueron los primeros partidos fue por ahí hacer los cambios en el momento que a él le parecían agregó creo que algún sistema había agregado o planteó el partido dependiendo del equipo donde íbamos a jugar después que empezamos a entrenar un poco más y ya metió los sistemas que a él le quedan cómodos que él creía que era mejor para cada situación que estábamos buscando la verdad que me llamó mucha atención eso de que es un tipo que va partido a partido se termina un partido lo ve dos o tres veces y se da cuenta que el sistema que jugó para jugar pica en rol podría tener una vuelta más o una vuelta menos y vamos a entrenar la semana te lo plantea te dice qué te parece y va lo haces y sale bien lo metes al partido siguiente y para el planteo de los partidos lo que es scouting y eso la verdad que los detalles bueno tanto Hernán como Ima y Tommy que son los asistentes está muy bien planteado todos los partidos y nada y también el equipo creo que estamos respondiendo a lo que nos plantean entonces como que se formó una una atmósfera que están saliendo bastante bien las cosas de diciembre para acá digamos creo que tenemos récord positivo incluso y bueno eso te hace estar contento tranquilo confiado también seguro seguro a ver corregime si esta frase está equivocada con respecto a cortoplacismo lo que quieren para cierre de etapa regular y como cierre también de esta temporada pasó la época del sufrimiento no vamos a pelear por la permanencia sacamos ese foco negativo y tenemos playoff entre ceja y ceja jugar playoff como objetivo principal hoy y todo lo que venga para arriba es regalo ¿es así? si hace un mes capaz estábamos pensando en ganar todos los partidos posibles lo más rápido posible para salir del fondo y relajar un poco la cabeza aunque sea con eso con jugar con la permanencia porque encima los equipos de abajo o sea Unión Argentino hubo un momento que estaban ganando todos los partidos que jugaban y se te arrimaban cada vez más y nosotros o no jugábamos o teníamos dos derrotas seguidas una derrota de local y otra vez empezás a maquinar con jugar abajo pero sí ahora como estamos posicionados hoy intentar sacar de los dos partidos nos quedan todas las victorias que podamos rezar que los equipos que están peleando con nosotros no se les den los resultados porque hoy dependemos de Riachuelo que estamos empatados pero ellos tienen ventaja después Regata bueno ya nos sacó dos partidos que tenemos ventaja nosotros entonces está todo parejo pero no depende solo de nosotros está claro pensás en algún momento yo sé que tal vez no es mira lo hablé con Lucas Andújar la semana pasada Lucas hace muchísimo tiempo que está en Zárate desde que Zárate empezó a crecer como club hasta casi te diría como franquicia y cerré la nota diciéndole no te lo voy a preguntar ahora pero qué linda pregunta sería para vos tanto tiempo en un club siendo tu zona de confort en tu tope de gama en el momento del club si alguna vez pensás en salir de esa zona de confort y en fichar en algún equipo o como titular o como suplente lo que fuese como para vivir una experiencia diferente dicen los que saben que está bueno salir de zona de confort una década en Madre Plata evidentemente es tu casa evidentemente te ha tratado muy bien si no lo hubieses seguido pero qué pensás para tu futuro bueno por ahí se cruzan ideas de qué voy a hacer no tanto ahora que todavía estamos en competencia uno intenta mantenerse enfocado en lo que está pasando ahora pero bueno cuando ya se va llegando al final de una liga empieza los fantasmas no los fantasmas la ansiedad de saber qué va a ser de mi vida porque cuando te cambias de equipo tenés que mudar no es como cambiar de laburo que te muda a dos cuadras si cambias de equipo tenés que mudarte de ciudad de país de todo y no tenés hijos todavía y no tengo hijos no y espero siga así pero nada qué sé yo lo pienso sí sé que es una posibilidad que no siga en Peñarol no lo sé todavía porque todavía no se sabe estoy abierto a estoy tan abierto a seguir en Peñarol como a irme a otro lado tengo ganas de hacer la experiencia de como decís de salir de la zona de confort de conocer otras realidades nada yo hace mucho que estoy acá lo único que conozco es el mundo Peñarol Mar del Plata y no mucho más salí fui a Colombia un mes estuve en Ameguina un tiempito pero como que estoy muy metido acá en el club y nunca salí entonces como te digo estoy muy contento muy cómodo acá en Mar del Plata me encantaría seguir acá pero bueno sé que por ahí para dar un salto deportivo un salto en todo aspecto de mi vida por ahí puede ser que se dé que me vaya así que todavía no lo sé pero puede llegar a darse no sé todavía Joaquín gracias por el tiempo gracias por el rato muy muy peor escucharte en esta época tan linda en tu juego tan pacífica después de lo que fue el comienzo para Peñarol a nivel a nivel equipo el fin de semana el domingo tengo que llevar a mi hijo tengo que llevar a mi hijo y voy a ver torneo provincial en Santa Fe en Las Rosas ¿necesitas algo de casa? ah mirá así que va en Las Rosas disfruta disfruta del club que te va a encantar no sé si lo conocés Almafuerte no lo conozco no lo conozco tremendo lo único que te voy a decir que vaya y conozca el club que la verdad que la ciudad también es linda chiquita pero Almafuerte increíble vale gracias Joaquín lo mejor para vos es para el equipo en cierre de la temporada saludos nos vemos chiquita